La Fiscalía General de la Nación imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. Inicialmente fueron capturados ocho presuntos integrantes del componente financiero de alias 17 que estarían involucrados en la adquisición, administración de bienes y en la creación de empresas y establecimientos de comercio dispuestos para darle apariencia de legalidad a dinelos producto del tráfico transnacional de estupefacientes. Esta actividad le habría permitido a esta red blanquear más de 46 mil millones de pesos. El valor preliminar de las propiedades afectadas superaría los 7 mil millones de pesos, entre los cuales se encontraron inmuebles urbanos, cinco rurales, tres embarcaciones, nueve sociedades, seis establecimientos de comercio, cuatro vehículos y 49 semovientes ubicados en Montería y Ciénaga de Oro, Córdoba, Medellín y Turbo Antioquia. De manera simultánea, fiscales de extinción del derecho de dominio ocuparon 90 bienes ubicados en algunos municipios de Córdoba y Antioquia, los cuales harían parte del patrimonio ilegal de los integrantes de la red al servicio de alias 17. Los procesados harían parte del componente financiero de alias 17, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Algunos de los activos afectados se encuentran en cabeza del núcleo familiar de este cabecilla. El valor preliminar de las propiedades afectadas superaría los 7 mil millones de pesos. Estas acciones judiciales hacen parte de la estrategia argenta dispuesta por el fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado para impactar con contundencia las organizaciones ilegales y de narcotráfico. Alias 17 fue extraditado a Estados Unidos en el año 2022. Una corte del distrito de Texas lo requiere por el envío de toneladas de cocaína a ese país. Adicionalmente, le atribuyen vínculos directos con el Clan del Golfo y el cartel mexicano de Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!